Deberíais escoger entre estas opciones musicales y bailar su famosa coreografía juntos. Es broma. No, no es broma. Esta no, por favor. No, descartada. Esta que no sé ni cuál es. Ah, no, esta sí, es la típica. Ah, vale, mira, perfecto. La de Villas People. Venga. ¿Sólo eres estribillo? No la sé. Ya está, por favor. Soy muy mal bailarín. Casi os mato, o sea, porque yo lo de bailar, si no voy con dos copas, no bailo y bailo muy mal, la verdad. Me está dando un poco de vergüenza, así como con lo lanzado que puedo ser siempre, pues como que la situación como que me da vergüencita. A él lo he visto más suelto. Iván cogerá un papelito del bote rosa y Álex lo hará del mismo del bote azul. Leeréis en alto lo que os ha tocado. Luego sacaréis un papel del bote de corazones, solo uno, y haréis lo que os indica. No deshacéis a la suerte. Vale, o sea, que nos tenemos que morder. Qué bien, ¿no? Escoge tu papeleta. Qué malos sois. Qué malos. Palma de la mano. Vale, a mí me ha tocado el muslo. Qué bien. Vale, ¿quieres sacarlo tú? No, sacarlo tú. Vale. Bien. Ay, qué medio. Si la culpa será tía. Sí, ¿no? Sí. Lamer. Qué bien. Que tenga que lamer, o sea, qué malos sois. Vergonzoso, pero bien, no sé. No es la clase de cosas que haría yo en la primera cita, pero bien. Lo estaba pasando un poco peor por él, porque veía que lo estaba pasando mal y que se está angustiando un poco. ¿Puedo sacar otro papelito? Sí. La oreja. ¿Qué es? Muy bien. Es que me lo lanzas, ¿eh? Vergonzoso, ¿eh? Al principio. Sí, ya te veo. No me iba a agajar los pantalones ahí en medio. Entonces ha cogido otro papel y ha elegido la oreja. Para lo lanzado que soy yo, que igual me corta un poco, pero bueno.